¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! De vuelta en Metepec, los Diablos tuvieron este jueves una activación con miras al duelo de preparación que tendrán el sábado, ante alebrijes de Oaxaca de la Liga de Expansión. Con la mente puesta en la liguilla, los Diablos entrenaron de nueva cuenta este jueves en las instalaciones de Metepec, a las 1 horas de este jueves, luego de la concentración especial en Abándaro, Valle de Bravo. La práctica consistió en trabajo regenerativo, aeróbico, con dos ejercicios de posesión y un circuito de coordinación y de conducción para el día de mañana a preparar el partido amistoso que se tendrá el sábado. Alebrijes de Oaxaca de la Liga de Expansión será el rival en encuentro que consistirá en cuatro tiempos de 30 minutos y que tiene como objetivo mantener el ritmo competitivo con miras a encarar la fase de cuartos de final del clausura 2023 de la Liga MX la próxima semana. La preparación de los Diablos continuará este viernes en las instalaciones de Metepec, con práctica que iniciará en punto de las 10 horas y tendrá como objetivo preparar los aspectos más finos del choque del sábado. Toluca trabaja en Abándaro Los Diablos Rojos del Toluca realizan trabajo especial de cara a la liguilla clausura 2023, pero más allá de los aspectos deportivos, el equipo también tocará el tema mental. De acuerdo a información de Javier Rojas de 2DN, el técnico Ignacio Ambriz quiere solucionar la irregularidad que sufrieron en el torneo y también para tratar que el equipo se libere de la presión que le generó perder la final pasada por goleada ante Pachuca. El conjunto escarlata está concentrado en la localidad de Abándaro y regresará hasta el jueves a Toluca para retomar trabajos en sus instalaciones. Por otro lado, Maxi Araujo se abre paso en el mercado con rumbo a Europa. El Toluca de Ignacio Ambriz, con muy pocos reflectores con comparación de otros equipos de la Liga MX, es ya el segundo mejor equipo del país, solo por detrás de Monterrey. El conjunto escarlata ha podido mantener el excelente nivel de juego que mostraron al semestre anterior y que lo llevó hasta la final, misma que perdieron ante Pachuca. Este fin de semana dieron un golpe de autoridad muy fuerte en contra de los Tigres y su poderoso plantel plagado de estrellas. Claro está que este gran momento del Toluca es el resultado de un excelente trabajo colectivo del club, además del comando de un técnico muy completo como lo es Ambriz. Sin embargo, no se puede negar que hay futbolistas brillando con una luz propia dentro de un plantel muy parejo. Y para muchos, hoy el mejor jugador en el infierno lleva por nombre Maximiliano Araujo, el fichaje de mayor inversión del club este torneo y que marca diferencias que pronto lo podrían llevar a Europa. Araujo suma 7 goles y 3 asistencias este curso, siendo el segundo jugador con más goles producidos en el país por detrás de Henry Martín. Es por ello que el periodista cercano al club El, Fantasma, Suárez confirmó que el pasado fin de semana scouts de un par de clubes de Portugal estuvieron presentes en el Nemesio X y quedaron maravillados con lo hecho por el charrúa ex Puebla. De momento no hay certeza de que el jugador salga del equipo, pero dos años atrás fue vinculado con el Porto y parece que el interés está más vivo que nunca.